En las profundidades del vasto y enigmático espacio del sistema Stanton, la nave Carrack Celestial Nomad surcaba silenciosamente la órbita lejana del planeta gaseoso Crusader. Con más de 120 metros de largo y equipada con cuatro cubiertas, esta monumental arca espacial estaba diseñada para prolongadas estadías lejos de cualquier puerto espacial. Un verdadero leviatán entre las estrellas. A bordo, Overton, el comandante y explorador, observaba las estrellas a través de la amplia cristalera de la sala comedor. El reflejo de su rostro en el vidrio mostraba signos de la fatiga de las largas semanas en solitario en el vacío espacial, con la única compañía de su nave y una botella de agua que sostenía con manos temblorosas. Su mirada, sin embargo, ardía con la determinación de quien está a punto de desentrañar un gran misterio. Overton había dedicado los últimos años a buscar la legendaria Cueva de Alibaba, una gruta escondida en algún recóndito rincón de Daimard, la primera luna de Crusader. Según cuentos dispersos entre los exploradores y contrabandistas, en esa cueva se encontraban depósitos del material más precioso del universo, la llananita, un cristal dorado con propiedades superconductoras invaluable tanto por su rareza como por su valor en el mercado negro. Recientemente, Overton había recibido un chivatazo de un contrabandista moribundo en un bar de mala muerte en el puerto espacial de Hearthstone. Con voz rasposa y ojos hundidos, el viejo contrabandista le había proporcionado coordenadas difusas asegurando que eran la clave para encontrar la mítica cueva. Movido por una mezcla de escepticismo y la esperanza que revive el alma de los cazadores de fortunas, Overton se dirigió hacia la sala de cartografía de la nave. La sala, bañada por la luz azulada de los hologramas y pantallas, zumbaba con la suave vibración de la maquinaria. Colocó la botella en una mesa y comenzó a ingresar las coordenadas en el sistema de navegación. Las pantallas parpadeaban brevemente mientras el sistema procesaba la información, trazando una ruta proyectada hacia Deymar. Overton examinó la trayectoria, su dedo siguiendo la línea curva que descendía hacia la superficie polvorienta de la luna. Un zumbido bajo emanaba de la consola. Era la señal que indicaba que todo estaba listo para partir. Finalmente, con un suspiro que mezclaba ansiedad y anticipación, Overton dio la orden al sistema de navegación. Computadora, establece rumbo hacia Deymar, dijo con voz firme. La nave respondió con un leve temblor conforme ajustaba su orientación y la potencia de sus motores sublumínicos se incrementaba. Mientras la Celestial Nomad se preparaba para el salto hiperespacial, Overton volvió a la cristalera observando cómo las estrellas comenzaban a alongarse en líneas de luz, anticipando el vértigo del viaje ultra rápido. La última imagen que vio antes de que del espacio se torciera en el hipersalto fue la silueta distante de Deymar, como un faro prometedor en la vastedad oscura. Pero justo antes de que la nave se lanzase a través del continuo espacio temporal, el comunicador de la nave zumbó. Una transmisión urgente cortaba el silencio. Alerta, nave no identificada aproximándose a alta velocidad hacia su ubicación. ¿Se recomienda? La voz se cortó abruptamente mientras la nave saltaba hacia el hiperspacio, dejando atrás la advertencia y lanzando a Overton directamente hacia lo desconocido. ¿Eran amigos o enemigos? ¿O simplemente los guardianes de los secretos que Deymar escondía? Solo el tiempo y el destino lo dirían mientras que el celestial nomad desaparecía entre las estrellas hacia la aventura más grande de su vida. Y así, con el universo extendiéndose ante él, Overton se adentraba en el corazón de un misterio que podría hacerle el hombre más rico del sistema Stanton o el más muerto. Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed, bienvenidos a otro vídeo de Star Citizen. Y a pesar de que esta intro roleada tan chula parece sacada de un cuento de ciencia ficción, es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Es cierto que no parece muy adecuado subir un vídeo de Star Citizen de la 322 cuando está todo el mundo probándola a 323, pero yo no soy de esos, soy un tío un poco extraño. A mí no me gusta probar la alfa antes de la alfa, de la alfa, de la alfa, sino que yo me gusta estar en la estable. Yo prefiero probar y descubrir las cosas cuando estén bien terminadas y que se hayan comido los bugs otros que bastantes tenemos en la estable ya. Así que vamos a hacer algo chulo y vamos a meternos en las Sands Caves, que son cuevas, agujeros dentro de Deymar que no están mapeados. No hay manera de llegar a ellos a no ser que te toque una misión y en este tipo de agujeros es muy raro que te lleguen misiones. Así que ¿cómo los encontramos? Pues bien, aparte de la fábula del mercenario moribundo, tenemos una maravillosa web llamada Cornerstone. Buscadla en Google y os aparecerá. Y en este caso nos vienen mapeadas cómo llegar a ellas a todo este tipo de cuevas o de elementos de todo Star Citizen y es una locura. En este caso vamos a probar con la cueva 2 Bravo 3 0. No tengo ni idea. Es la primera vez que voy a ir allí y vamos a ver si la podemos encontrar. Lo que tenemos que hacer es seguir estas direcciones para triangularla, que no es nada fácil. De hecho, me va a costar un buen rato. Estoy hablando esto después de haber hecho el vídeo y aprender a navegar de esta forma es bastante complicado. Lo irán cambiando conforme evolucione el juego, pero da un toque de aventura. Tenemos que ir al marcador orbital número 1. Desde allí tenemos que estar a menos de 100 metros. Tenemos que spoilear, tenemos que spulear varias veces el Quantum Drive y desde allí tendremos que ir al marcador número 4, siempre partiendo desde una distancia al centro de Imar de 430 kilómetros. Tenemos que ir directos hasta el marcador 4 hasta que estemos a 310 kilómetros exactos del marcador 4. Luego tendremos que subir hacia arriba, hacia atrás, apuntando hacia el centro del planeta hasta que nuestra distancia vuelva a ser de 312,93 kilómetros. Y luego tendremos que ir justo directo hacia el marcador orbital número 5 hasta que estemos justo a 2000 metros. Y si lo hemos hecho bien, justo delante de nosotros estará esta cueva. La verdad es que es una... A mí me encanta hacerlo así porque es como descubrir cosas nuevas. Es difícil hacerlo, pero bueno, en el futuro habrá otras maneras más sencillas de hacerlo. Pero bueno, vamos a ver si la encontramos. Y lo bueno es que estas cuevas no están cartografiadas. Es casi imposible encontrar jugadores allí. Y otra cosa, si llegamos allí, el ratio de encontrar Yananita es de un 1% entre todas las fuentes que se generan de manera aleatoria de cristales que se generan en las cuevas. Es decir, si hay 5 o 6 o 7 puntos de los que se pueden extraer cristales, pues solo hay un 1% en cada uno de esos puntos de encontrar Yananita. Es decir, tenemos solo un 7%. Bueno, realmente no lo sabemos porque como no se sabe nada, no se sabe si es un 1% de que haya un spawn de Yananita en toda la cueva o de que por cada punto de spawn de cristales, que hay X número de puntos de spawn en cada cueva, tenemos un porcentaje de un 1% de que ese punto de spawn sea de Yananita. En todo caso, pues si hay varios puntos de spawn, se acumularían. El caso es que es hablar por hablar. Nadie sabe nada. Todo esto es cambiante. Es puro azar. Nosotros vamos a divertirnos a ver qué es lo que encontramos. Y lo haremos de la manera más épica posible. Hemos seguido las indicaciones al pie de la letra y si todo va bien, cuando lleguemos a 2000 metros de altitud sobre el nivel del suelo de esta luna, deberemos de tener la abertura de esta cueva frente a nosotros. Si todo lo hemos hecho bien. La verdad es que no ardo en deseos, de verdad, de que empiecen a funcionar algunos sistemas de navegación, porque esta nave tiene toda una planta en la parte de arriba, toda una cubierta, como habéis visto en la intro, para la cartografía. Tiene una sala de cartografías que nos permitirá hacer un mapeo de zonas inexploradas y cartografiar rutas y buscar la manera más adecuada de llegar a cierto punto y no como estamos haciendo ahora. Pero bueno, la verdad es que también hacerlo así tiene su punto y parece que lo hemos hecho bien, porque ahí delante parece que está la abertura de la cueva de Alí Bava. Bien, os dije que no íbamos a hacer las cosas de cualquier manera y es que a pesar de que podríamos aterrizar prácticamente encima, vamos a hacerlo con estilo y es que utilizaremos el URSA rover, el rover que tiene incorporado esta nave para acercarnos hasta la entrada por si necesitamos llevar o extraer algún material, ya que fijaos que esta nave es demasiado grande como para aterrizar justo allí, realmente podríamos, ¿no? Pero vamos a rolearlo, vamos a aterrizar en esta zona que está más despejada, ya que allí hay mucha roca y nos acercaremos hasta la abertura de la cueva con nuestro URSA rover. Bueno, llegados a este punto tenemos que equiparnos y es que tenemos que equiparnos. una de las cosas que me encanta, aunque luego cada parche va a ser mejor, ¿no? Es como que ahora que es jugable espero que siga siendo así de jugable y nos van dando pildoritas con mejoras en el gameplay cada vez y vamos cada vez a mejor. Es verdad que, ¿sabes esto de dar dos pasitos para adelante y un pasito para atrás? Supongo que habrá cosas de estas, pero bueno, una de las cosas buenas que tiene la 322 que nos implementó es que el inventario es local y todo lo que no nos hayamos llevado con nosotros en la nave no lo tenemos, así que antes de una aventura de estas conviene muy bien preparar todo lo que hay que llevar en la nave. En este caso aquí tenemos nuestro URSA rover, pero antes de ir al URSA rover tenemos que equiparnos y prepararnos. En este caso vamos a ponernos una armadura media de minería que la tenemos aquí, que es la armadura esta amarilla tan guapa que puedes comprar en Cobalex, si no me equivoco. Y además tendremos que llevarnos evidentemente la multidool con el attachment de minería y también el rayo tractor porque nunca se sabe cuándo lo vas a tener que utilizar. Además de eso, importantísimo llevar la mochila para aumentar nuestra capacidad de carga. Y una cosa nueva que metieron, nueva para mí, no para la gente que juega estas incidentes hace un montón, pero es que para mí es todo nuevo. Yo jugaba cuando había que coger los trocitos de cristales con las manos y ahora hay un modo dentro del propio rayo tractor manual que si tienes mochila, solamente funciona si tienes mochila, le das a un botón, activas el rayo tractor y cargan las piedras directamente en tu mochila. Del mismo modo que lo hicimos con el rover cuando extraíamos el mineral y se cargaban dentro del propio alijo, por así decirlo, del coche. Así que si tenemos la mochila no tenemos que recoger las pepitas, los trocitos de cristal uno por uno. Importante también llevar el kit médico y por supuesto una de las súper ventajas que tenemos de la carga es que tenemos la bahía médica, por eso la he traído. Si morimos vamos a respawnear en esta nave, justo al lado del agujero donde estamos. Así que eso cambia completamente lo que es el gameplay. Pero importantísimo, no tenemos atmósfera en esta luna, así que ¿de qué te sirve respawnear si no puedes ir a buscar tu cuerpo? Porque sí, tendremos que, podemos ir a buscar el cuerpo como todos los juegos MMOs. Pero claro, necesitamos siempre tener un traje de reserva, así que por si acaso en la nave me he dejado un traje de reserva por si tengo que ir a buscar mi cuerpo o me pierdo, porque estas cuevas pueden ser o muy pequeñas o monstruosamente grandes. Si ahora mismo no tenemos manera de mapearlas o no tenemos un minimapa, que parece que en la siguiente versión del juego tendremos un minimapa que nos permitirá, pues saber dónde narices estamos y por lo menos poner waypoints y no perdernos en estas cuevas que ahora mismo os juro que son un maldito agobio. Por cierto, también voy a pillar estas antorchas que sirven para marcar los túneles que ya hemos explorado y que pueden venir bastante bien. Y yo creo que ya estamos. Así que vamos al URSA rover. Y por aquí. La verdad es que este rover es una pasada. Tiene sus propios escudos, tiene oxígeno dentro, con lo cual para, porque hay otros rovers que son abiertos, pero claro, este te permite explorar lunas sin atmósfera, sin peligro de quedarte sin oxígeno. Y luego dentro tiene un rack para colocar cuatro armas, cuatro asientos replegables para la tripulación o capacidad para llevar suministros, incluso un locker para guardar una armadura o algún otro tipo de elemento que quieras, ¿no? La verdad es que es una pasada y viene con la Carrack y la pistes, la nave auxiliar también viene con la Carrack. La verdad es que es un tipo de elemento que viene con la Carrack que ya no hacen ofertas así, porque esta Carrack salió en 2015-2016 en concepto y hasta que le hicieron tardó muchísimo. Ahora ya las ofertas que hacen con dinero real, ya no te vienen tantas cosas dentro de las naves. Pero bueno, yo digo, abogo siempre por comprar las cosas con dinero de juego. Yo tengo un conocido que dice que comprar las naves, y también lo respeto lo que quiere decir, comprar naves en Star Citizen con dinero real, ahora que se puede hacer casi todo con dinero de juego, es pay to lose. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es quitar gameplay. O sea, el objetivo que puedes tener en Star Citizen también, aparte hacer muchas cosas y demás, y rolear, es el de obtener dinero para comprar naves. Si tú esas naves ya las compras con dinero real, pues pierdes parte del objetivo del juego, ¿no? Entonces es pay to lose. Realmente parte del objetivo es, vale, ya tengo cierto tipo de equipamientos, ¿no? Pero ya con lo que tengo suficiente como para intentar crear mi camino ganando dinero, créditos de juego, para comprar las cosas ya con créditos de juego, que es de lo que se trata. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, faltaría más. Venga, vamos, marcha atrás, fijaos qué chulada. Luego, si eso, os enseñaré la torreta, que también tiene una torreta que puedes manejar tú, o un acompañante que va a tu derecha. Ahí estamos. Vamos a cerrar la puerta porque nunca se sabe, nunca se sabe. Realmente la Carrack, no sé si alguien que no sea de la nave, si entra dentro, se podría abrir la puerta que hay dentro del garaje, porque eso lo tendría que probar. A ver si subo un vídeo con otros players dentro del mismo grupo y otros fuera del grupo, porque a veces tengo miedo de que te dejas la nave abierta y todo el mundo puede entrar, y tampoco sé si se la podrían llevar. Creo que no, que eso lo cambiaron. Pero bueno, como se queda el garaje abierto, mira, lo mejor es cerrarlo y nos evitamos historias, aunque estamos en mitad de la nada, nunca se sabe. Así que venga, cerramos y ya está. Esta nave tiene otra puerta de interior, entonces lo lógico sería que aunque alguien entrase por aquí, podría entrar al garaje, curiosear por el garaje, pero si no tiene acceso, no debería de poder abrir ninguna de las puertas del interior de la nave. Eso es lo que yo creo. Ah bueno, como habéis visto, el URSA se puede abrir por un lateral o la puerta de atrás para carga de mercancías. Ahí ya está. Y luego estos asientos desplegables, si no están desplegados, es aquí donde puedes poner, no sé cuántos SCU, varias cajas de cargo. Tampoco muy grandes, pero bueno, suficiente para hacerte un todo en uno, ¿vale? Luego hay otros vehículos gigantescos, el Nova Tank, que creo que no se puede comprar con crédito, si no me equivoco, pero tarde o temprano se explotará. Y ese sí que es una auténtica pasada. Bueno, venga, nos vamos. Vamos a escuchar el sonido del rover. Vamos a escuchar. La verdad es que da un poco de miedito reventar una rueda. Aguanta más, eh. Recuerdo hace años, cuando salió, que al mínimo golpe reventabas una rueda y te quedabas tirado en mitad de ninguna parte. Pero bueno, también cuando salió, era prácticamente imposible, estaba bugueadísimo lo de subirte dentro de las naves. Vale, ya estamos aquí. Quizás tendría que haberlo dejado más lejos para tener más sensación épica de acercarse con el rover, pero bueno, quería hacerlo así. Venga, vamos a bajar y a explorar la cueva. Por supuesto, aquí me he dejado un armamento listo para utilizar. Aquí lo tenemos. En el futuro no te dejarán conducir ningún aparato si tienes armamento equipado y te obligarán a dejarlo en los racks de armamento. Lo cual lo veo muy bien, porque si no, ¿para qué los quieres? Además, eso le da, pues no sé, inversión. Hay algunos cazas que ya tienen incluso unos racks, aunque sean cazas individuales, que bajan y ahí puedes dejar las armas por si quieres bajarte el caza y hacer combate en primera persona. No podemos demorarlo más, amigos. Vamos a dejarlo con sonido real y nos introducimos en la cueva de Alibaba, en la boca del lobo. Y por cierto, aquí vamos a poner ya el attachment para minar, porque quizás así se resaltarán un poco las, bueno, las zonas minables o las, no sé cómo se llamarían, las pepitas, los cristales, los nodos de cristal. Ponemos la linterna y pongo el sonido real de ambiente de cueva. No sé vosotros, yo sé que en este parche no hay monstruos, pero en el siguiente ya va a haber dos tipos que sepamos mínimo de animales que te pueden atacar. Y esto no puede ir sino en aumento. Así que dentro de poco meterse en estos agujeros va a significar meterse literalmente en la boca del lobo. No sabemos qué clase de monstruos, bichos, reptiles, babosas espaciales nos pueden estar esperando tras cada esquina. Y por cierto, esto es Adanita, se puede ver abajo a la derecha. Adanita, Adanita es bastante cara, es lo que estuvimos sacando en el primer vídeo que hicimos. Mira, seguramente la Yananita o Yananita quizás no la encontremos, pero por lo menos no nos iremos de vacío. Y esto lo podéis hacer sin ningún tipo de nave, ya que el otro hay que alquilarlo, vale 5.000 créditos al día. Pero esta pistola está prácticamente regalada, te la puedes comprar y cualquiera puede ir a estas cuevas y extraer de manera manual estos cacharros, lo cual vamos a hacer nosotros. Puede quedar bien para la portada del vídeo. De hecho estoy pensando, el titulo, puedo poner algo como, esto vale millones. Seguramente no encontraré la Yananita y seguramente lo pondré en plan clickbait en la portada del vídeo, pero si no hubiera sido por eso y quizás os habríais perdido este maravilloso canal y este maravilloso gameplay, pensadlo así, así que dejadme un like y suscribíos al canal si no lo estáis, para más aventuras de este tipo. Bien, el proceso es exactamente igual que hicimos con el rockminer, tenemos que ir subiendo la intensidad, hay que fracturar la roca y una vez que se fracture la roca podemos extraer los cristales que están dentro de la misma. Así que hay que aumentar la intensidad hasta llegar a la zona verde que tenemos a la izquierda, cada roca tiene una dureza. Si llegamos a la zona roja y la mantenemos en la zona roja y seguimos metiéndole caña, lo que hará será explotar haciéndonos daño y mandar los cristales a Sebastopol, cosa que no queremos, así que tenemos que ir poco a poco, piano. Si nos acercamos es más intenso, si nos alejamos es más suave, si vemos que va a estallar o le estamos dando mucha caña en el rojo podemos literalmente apartar el rayo, es hora que se enfríe, pero bueno, vamos, no sube nada, así va poco a poco. Hay que hacerlo con cuidado y luego usaremos el rayo tractor para meter los cristales en la mochila, si es que todo va bien. Si extraigo más cristales no los voy a dejar en el vídeo, simplemente voy a dejar este proceso completo igual que hice en el otro, pero las otras extracciones las saltaremos, a no ser que encontremos ya en Anita, ¿te imaginas? He dicho que era un 1%, pero la gente dice que es un 1 entre 1000, la verdad es que no se sabe, mira, ya estamos en la zona verde, fijaos cómo se pone al rojo vivo, cómo empieza a burbujear, una pasada, ¿eh? Esta mecánica la verdad es que la han hecho muy chula. Dale, vamos a encender la linterna para ver los trocitos cuando salten. Ojo, ¿eh? Ahí está, ahí está fracturando, es que si te alejas la intensidad, cuando estás en la zona verde sube más rápido, por eso hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora me acerco un poquito, estoy jugando conservador, ¿eh? Ya entiendo, seguramente habrá expertos mineros en los comentarios que lo harán mucho mejor que yo, pero bueno, la verdad es que no suelo minar de esta manera. Realmente en cuanto hagas algo de créditos, minar de esta manera es muy poco eficiente y es... Las piedras no valen lo que... Porque con cualquier rock miner te lo sacas. Pero en el futuro, quizás en Pyro, pues tendremos estos cristales mucho más caros en rocas mucho más peligrosas que cada una de estas valgan miles y miles y miles, y si merezca la pena extraer a mano. Eso luego lo tienen que balancear, para que si no, ¿para qué vas a minar a mano, no? Pudiendo ganar mucho más con el rover. Ojo, ¿eh? A ver que no peta. Voy a darle un poquito más. Y además que es que cuesta, ¿eh? O sea, hay que decir que... No sé cuántos nodos de cristal saldrán. Ahí está, ahí ha petado. Vale. Y ahora cambiamos de modo, modo extracción, y vamos dándole. Es que... Y se guardan automáticamente en la mochila. ¿Ha soltado? Pues ahora han salido, ¿eh? Por lo menos... No sé cuántos ahora han salido. Por lo menos 10 o 12. También es aleatorio el número de cristales que sale de cada nodo, me imagino. Pero hay un mínimo y un máximo, ¿no? Ahí está. Es lo que digo con esta mecánica. De momento están las bases y luego viene el balanceo. Cuando vayan metiendo más sistemas solares, más planetas, más peligros, más animales, imagínate una cueva que haya un bicho como el Rancor, ¿no? De Star Wars, o yo que sé, o serpientes venenosas, o cualquier movida que te puedas imaginar. Pero hay allí unos cristales valorados en la Virgen, ¿no? Pues entonces... Y esos cristales solo crecen en el interior de la cueva, donde no puedes meter el rover y donde tienes que sacarlos a mano, ¿no? Pues entonces sí que haces gameplay, sí que creas aventuras, sí que creas recompensa, ¿no? Hay que balancear. Y todo eso, pues, falta por hacer. De momento, pues, estamos probando las mecánicas. Pero claro, quiero decir, ¿para qué sirve realmente si nos ponemos a día de hoy, con los precios de hoy? No tiene ningún sentido, ¿eh? A ver cuántas he sacado. He sacado siete. Hay más por aquí. Voy a ir buscando más porque tiene que haber más. Por lo menos yo creo que saldrán doce por cada nudo. Voy a quitarme las cosas de la mochila. Las pongo abajo. Esto lo voy a tirar. Una planta que había por ahí que me encontraría en algún sitio. Ahí. Y voy a ir sacando, voy a ir pillando el resto de cristales. Pues eso, que lo que tenemos que hacer es un gameplay por el que merezca la pena el riesgo y por el que merezca la pena irse a cuevas pérmidas no buscando un elemento que sea un uno entre mil, sino que sepas a ciencia cierta que están, pero para llegar allí tengas que pasar, pues, eso, por zonas con lava, zonas con bichos, zonas sin oxígeno, zonas con extremo calor, que necesites un equipo especial, con un aislamiento especial, que tengas que preparar el viaje, ¿no? Es decir, quiero ir a este planeta. ¿Qué es lo que hay en este planeta? Frío extremo, calor extremo, criaturas peligrosas. Solamente se puede acceder entrando por una cueva que cabe una persona. No puedes meter un rover. Tienes que ir arrastrándote por un agujero. O sea, te preparas la expedición y luego, evidentemente, después de eso tiene que haber una recompensa que merezca la pena. Porque ¿para qué sirve una aventura? Para sacarte el mismo dinero que te puedes hacer. Aunque el dinero no sirva para nada. Por cierto, vaya plantas, ¿no? Estas plantas creo que no valen nada. Fueron de las primeras cosas que se podían pillar en el juego. Y ahora mismo no merecen ni la pena. Creo que vale un crédito cada uno, ¿no? Vamos a observarlas. Son bonitas, ¿eh? Creo que en el futuro se podrán craftear medicinas. La idea es que en Star Citizen todo sea crafteable. Desde la munición hasta las medicinas. Entonces, estas mierdas, que no valen nada en sí mismas, luego puedes craftear cosas valiosas con ellas. En fin, vamos a seguir. El problema de estas cuevas es que es súper fácil desorientarse. ¿Ves este tipo de entradas, no? Rentijas. Hay que ir buscando por aquí. Por el que solamente cabe una persona. Vamos a bajar un poco. Este tipo de agujeros. Que creo que por aquí puedes pasar rastras. Mira, agachados altamente. Pero claro, ahora sí que no me va a atacar nada, ¿no? Pero imagínate tener que estar siempre con los sentidos. ¡Eh! Ahí hay otra. Ahí hay otro nodo. Adanita. Venga, este lo vamos a sacar. Esta parte no la voy a dejar en el vídeo, ¿eh, chicos? La verdad es que son chulas, ¿eh? Son como amatista, ¿no? Parecen como trozos de amatista. Está guay, ¿no? Luego esto realmente será, como ya digo, material para craftear. Superconductores o para hacer los láser. O historias así. A ver, se supone. Quiero decir, yo voy a hablar de lo que hay a día de hoy jugable. Quimeras hay muchas. No sabemos hasta qué punto será real todo lo que dicen. Pero bueno, está bien. De momento, lo que se puede jugar y sin quimeras, yo me estoy divirtiendo, ¿eh? Venga, vamos a seguir jugando. Ahora, el problema que veo aquí y que siempre he tenido en estas cuevas es la facilidad con la que te puedes desorientar. Además, que a día de hoy no tenemos brújula. En el siguiente patch sí tendremos alguna brújula que por lo menos algo nos puede ayudar. Pero bueno, conozco gente que le encantaría, como por ejemplo a Japo, que le encanta jugar a todos los juegos sin HUD, sin ayudas y sin nada. He visto un mineral verde, pero eso es ya nanita, eso no vale nada. Vamos a por uno dorado o a por el morado. Mira, aquí parece que se abre la cueva, ¿eh? Pues esta es la parte del principio. A ver, vamos a ir por aquí abajo. Y por esta parte interior, es que luego a lo mejor, ojo. Ojo, ¿qué? ¿Qué es eso? Ojo, ¿qué es eso? Es un bicho. Vale, vale, ya sé lo que es esto, tío. Había oído hablar de él, pero nunca lo había visto. Esto no sé en qué... ¡Buah, chaval! Mira qué pedazo de asco. Vale, esto es una coña que hicieron los desarrolladores. Y es que el primer bicho real que han metido en Star Citizen es un bug. Y no es casualidad, se llama Stone Bug. Pero claro, tiene tantos bugs, Star Citizen lo ha tenido, como en cualquier juego en desarrollo. El primer bicho que han metido, aunque no sea realmente un bicho, es un bug. Entonces, vamos, aquí pegaría algo de música... En plan, alguien o algo de música de miedo, ¿no? Vamos a darle un toque. Overton avanzaba cautelosamente con su linterna perforando la oscuridad. La luz revelaba formas extrañas esculpidas por el tiempo y la alienígena geología del lugar. Mientras exploraba, su pie tropezó con un objeto inesperadamente redondo y pesado. Agacharse descubrió bajo una capa de polvo lunar lo que parecía una enorme bola, un insecto gigante petrificado en una eterna quietud. Era un ente de unos 10 kilos, grotescamente esférico, con segmentos que se entrelazaban en patrones complejos y antinaturales. Su tacto era frío, la textura áspera y repulsiva bajo los dedos de Overton, que no pudo contener un escalofrío. Pero lo que más lo perturbaba no era su apariencia, sino la incomprensible y horrible atracción que sentía hacia la criatura. Con cada intento de lanzar la criatura lejos, una fuerza invisible lo detenía, un impulso primitivo que anulaba su voluntad. Era como si una voz antigua y olvidada susurrara en lo más profundo de su ser, obligándolo a proteger el artefacto. Con repugnancia y un terror creciente, Overton se vio forzado a deslizar la bola insectoide dentro de su mochila. Continuó su exploración con el peso de la criatura golpeando contra su espalda a cada paso, un constante recordatorio del horror que ahora aportaba. Cada rincón de la gruta parecía observarlo, cada sombra se cernía con un ominoso presagio. Ya ni siquiera recordaba qué es lo que había ido a buscar allí. Tan solo quería volver, volver a la nave, llevar a la criatura a salvo. Bueno, y después de este mini relato, que no es solo un bicho, sino al final he acabado encontrando dos. Estoy editando el vídeo porque me he pegado como, pues yo que sé, una hora y media dentro de esta cueva. Es mucho más pequeña de lo que yo pensaba, ¿vale? Son aleatorias, son siempre las mismas, quiero decir, no son procedurales. Esta es la primera vez que la veo, hay algunas que son enormes, esta es pequeñita. Lo que pasa es que parece que es todo el rato igual. Y los bichos estos pesan un cojón, pesan muchísimo. Es que con dos de estos prácticamente llenas la mochila, fíjate, que está casi al 100%. Y al final acabo pillando veintitantos trozos de Adanita. Aún pillaré un poquillo más porque tengo esta de aquí, que la voy a sacar de momento. O sea que al final aún me llevaría unos 30, no es mucho. Eso en dinero creo que son 8000 créditos. O sea, la aventura en Adanita no merece la pena de momento. Aunque si no tienes otra cosa, ya digo que puedes hacerlo con cualquier nave pequeñita para jugadores de inicio, pero cualquier misión te da más dinero, ¿vale? Esto lo tienes que hacer por los loles. Así que vamos a darnos una vueltecilla. Y yo creo que después de que pillemos esta roca, nos vamos a ir viendo ya de nuevo hacia la nave a poner a salvo a nuestros entes extraterrestres. Aquí hay otra. Nada, pero esta es olivine. El olivine vale muy poco dinero. Ya vamos en plan millonarios, gente. Aquí hemos sacado la Adanita porque nos apetece. Ojo que puede haber una bifurcación cerca de la entrada. Imagínate que hay otra cueva igual de grande que esta. Es que hay veces que pillas una abertura chiquitita que crees que no va a ningún lado y luego te encuentras una cueva. O a lo mejor me he perdido y esta cueva es gigantesca y hay una zona que no he explorado. No lo sé, siempre me quedo con la duda. Necesitamos más gadgets, necesitamos aparatos para mapear, necesitamos historias para que la gente como yo, que en las cuevas, que a mí me sacas de los aviones, me metes en una cueva y aunque tenga 5 metros cuadrados me pierdo. Estoy dando vueltas todo el rato sobre el mismo camino. De hecho a mi primo y a mi tío siempre le ha encantado la espirología. Se han metido por cuevas desde siempre. A mí dame montañas, a mí dame espacios abiertos, no me metas en agujeros. Y si me metes en agujeros dame gadgets ultra tecnológicos que me puedan mapear la salida. A mí me da mucho mal rollito eso de atascarse en un sitio y no poder salir. Bueno, ya estamos fuera. Ahí tenemos el URSA rover. Es una sensación, no sé cómo describirlo, el salir de la cueva y ver que tu rover está ahí y que tu nave está ahí y que nos han despauneado como nos pasaba en versiones anteriores. Vamos al interior y da un gusti renin volver a casa, os lo digo. Esto cuando sea más y estés en planetas más lejanos, el poder después de estar en horas en un sitio volver a casa, cerrar la puerta y sentir que estás en tu hogar. Amigo, esto, esto, ¿cuánto vale esto? De hecho vamos a dejar aquí el armamento. Esto a mí me gusta dejarlo siempre. Y ahora vamos a reflexionar un poco en lo que nos ha sucedido. Necesito sentarme un momento. Si es que ya casi estoy deseando llegar a la nave, quitarme las botas y ponerme el space bug en la cara. Digo, y darme una ducha caliente. Está guay el roleo este del bicho bola. Espero que le den más alternativas en el futuro a tener este tipo de bicharracos de aliens porque puede ser increíble o que se te metan en la nave. ¿Os imagináis el roleo que se te meta un bicharracos de estos en la nave y lo tengas que cazar? Eso lo llevo esperando desde el día uno. Bueno, venga, vámonos. Por cierto, antes he dicho que nos meteríamos en la torreta a pegar un par de tiros y es exactamente lo que vamos a hacer. La torreta, nada, son láser repeaters, aunque los puedes cambiar, como todos los vehículos, de tamaño 1. Son simplemente para, yo creo que para protegerte de la fauna. Pero este cacharro realmente tiene atmósfera, tiene escudos, aunque sean flojitos, de tamaño 1 y tiene láser de tamaño 1 con torreta. Y te puedes meter desde el conductor o se puede meter... ¿Dónde narices está? Que no lo veo. Ah, vale, aquí. Es que no marca, aquí no marca dónde están los botones, vale. Te metes en la remote, ¿veis? Ahí está. Esto es como cualquier torreta, no la tengo ni mapeada. Estoy usándola con el ratón. Y disparas. La puedes hacer staggered para que salga uno y luego, o los dos, uno y otro, o los dos a la vez. Bueno, pues bueno, es curioso. Bueno, vista la torreta, nos volvemos. Ahora cuidadito, ¿eh? ¿Te imaginas que me meto dentro del agujero de cabeza porque no he mirado? Por la noche no se ve nada. Te digo que he estado mucho rato, cuando digo que he estado un montón de rato en la cueva, se nos ha hecho de noche fuera. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Así que venga, con cuidadito de no reventar ninguna rueda. Nos vamos yendo hacia el marcador de nuestra Carrack. Yo espero que en el futuro también, si insertamos blades, o sea, los blades son, digamos, chips, ¿no? Entonces cada nave tendrá unos slots de computador que puedes meter, pues para controlar las torretas de manera automatizada, para meter sistema de docking automático, para meter sistema de piloto automático. Yo espero que le puedas poner uno de esos simplemente para que la nave suba a la atmósfera y te espere arriba y llamar a la nave cuando tú quieras, ¿no? Eso podría estar realmente muy guapo, pero bueno, ya veremos. Lo que van a hacer, no sé, aquí vamos a hablar en este canal de lo que hay, no de las quimeras. Venga, abrimos y nos vamos. Ahora con la magia de la edición, vamos a imaginar que se ha abierto la puerta de manera remota, pero no, me he tenido que bajar, darle al botón y volverme a subir. Esperemos que eso también nos permita operar también la nave de manera remota. Llegamos hasta donde está, marcando el tope, ahí, y ahí vamos a apagar. Lo mejor para que no se buguee es apagarlo completamente, yo creo, ¿eh? Que funciona mejor. Entonces apagamos motor y también apagamos sistemas eléctricos para dejar completamente apagado tanto el USA rover como, por ejemplo, arriba, que tengo la pistes y no me ha dado ningún problema. De hecho, la pistes la he metido, yo que sé, igual hace 10 días que está arriba, ¿eh? Y cada vez que vengo a esta nave, como no se ha reventado, sigue arriba. Se guarda todo lo que guardes dentro de la nave por el tema del container streaming. Vale, nos bajamos, cerramos lo de fuera y dejaremos la URSA completamente cerrada también. Y así evitaremos que se mueve. Pero vamos, antes lo que ocurría es que empezaban a bailar de manera incontrolada por las físicas cuando estaban dentro de las naves y ahora ya no he visto que ocurra eso jamás en este parche, la 322. O sea, funciona como un reloj. Todo lo que metas dentro de tus naves se queda tal cual. Lo cual es una maravilla, la verdad. En fin, yo no sé cómo... Bueno, por eso estuve tres años sin jugar, porque para mí era injugable. Pero yo con esto ya me puedo divertir. No pido mucho más gente. Bueno, vámonos. Ponemos en órbita este cacharro. Tras asegurar su rover en el garaje de la nave y colocar la Celestial Nomad en una órbita segura, Overton se quitó el casco con un suspiro de alivio mezclado con frustración. No había encontrado la cueva de Alibaba ni rastro alguno de la Yananita, sin embargo, no regresaba con las manos vacías. Su cargamento contenía 30 cristales de Adanita, suficientes para cubrir los gastos de la expedición. Pero había algo más inusual en su hallazgo. Al revisar su mochila espacial, Overton descubrió no uno, sino dos insectos de bola alienígenas. Lo desconcertante era que no recordaba haber recogido un segundo especímen. También, ambos yacían allí, oscuros y siniestros, como si pulsaran con una tenebrosa vida propia. Movido por una mezcla de curiosidad y temor, pero armado con un alarde de valor científico, los trasladó a la Bahía Médica. Esta estaba equipada con la tecnología de vanguardia ideal para realizar una vivisección y descubrir sus secretos. Sin embargo, justo cuando estaba por iniciar el procedimiento, una fuerza invisible paralizó sus manos. Era como si una voluntad más antigua y poderosa que la suya propia dominara sus acciones, impidiéndole cortar la carne de estos seres. Lo intentó varias veces, cada una con más desesperación que la anterior, pero sus esfuerzos fueron en vano. Exhausto y superado, dejó los instrumentos quirúrgicos a un lado y se alejó de la Bahía Médica con el rostro pálido y el corazón latiendo con violencia bajo su pecho. La nave, Celestial Númad, flotaba ahora en silencio en el espacio, un diminuto punto de luz en la inmensidad oscura y fría del universo. En la quietud de la cabina, Overton observaba a las estrellas preguntándose si alguna vez comprendería lo que había encontrado. De repente, un chillido agudo rompió el silencio. No provenía de ninguna parte en particular y de todas partes a la vez. Un grito que no parecía humano ni de este mundo. Resonaba con el dolor de eones de existencia, lleno de ira y sufrimiento antiguo, desgarrando la tela misma del espacio y el tiempo. Overton se cubrió los oídos, pero el sonido penetraba a su mente, llenándolo de imágenes de civilizaciones antiguas y terrores olvidados. Los insectos, ahora entendía, eran más que meras criaturas, eran custodios de secretos primordiales, secretos que era mucho mejor no haber descubierto. La nave continuó su viaje, un pequeño santuario de luz entre la vastedad devoradora del cosmos, llevando consigo una nueva especie de horror. El tipo que incluso Lovecraft habría temido despertar. Y mientras la celestial nomad se adentraba en la oscuridad hacia las estrellas distantes, el eco de aquel grito primigenio seguía resonando. Un sombrío recordatorio de que algunos misterios deberían permanecer enterrados en las sombras del universo. Gracias por ver el video.